Buenísimo amigos, nueva edición del Señor de los Rottweilers. Estamos acá con nuestro amigo Pablo y Camila. Estamos adiestrándole a sus perritos. Esa es Roma, pero estamos enfocados en Tyson. ¿Ok? Tyson lo rescataste vos o te lo dieron adulto ya, ¿no? Adulto de un año. Bien, adulto de un año. Y se tuvo que integrar a una familia ya compuesta de Roma y otra cachorrita. De mi criadero. Entonces el problema es que Tyson es un perro súper dominante, posesivo. Que cuando le hacían un mimo ya sea a la otra cachorra o a Roma, Tyson venía, las topeteaba, era imposible. Bueno, este es un problema súper común. La mayoría de los perros son celosos cuando se los acaricia. Siempre quieren las caricias para ellos. ¿Cómo se resolvió esto? En dos minutos, ¿no? Creo que en menos. Entonces, vamos a mostrar. La situación era acaricio a Roma, viene este, la topeteaba. Y esto es muy simple de solucionar. Punto. Vamos, vamos a la segunda clase aparte, ¿no? Entonces, siempre yo tengo que tener el control sobre el perro más posesivo. Lo siento. Roma, venía acá a la mano. ¿Sí? 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 Entonces, a este lo tengo que tener cortito, con carácter, y puedo acariciar a ella muy tranquilamente. El perro lo va a terminar acercando. ¿Ven que no hay tensión en el collar? Nada de tensión. ¿El perro está celoso, está posesivo? ¿Ahora, en este momento? No. No. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene el... Porque tenemos el control. Pero no el control mediante el collar. Porque mediante el collar no estoy haciendo nada. Es el control mediante el liderazgo. El liderazgo lo tengo que ejercer a través del collar, sí. En un principio, sí. Pero una vez que el perro entiende el liderazgo, la corta. ¿Por qué? Porque sabe que yo tengo derecho a acariciar a la otra perra también. O sea, no es que él dice, ah, bueno, tenés derecho. Sino que dice, acá no me puedo meterlo, me tienen cortito con el collar. Eso es lo que él entiende. ¿Ok? Entonces, nada, se presentó esta situación, quería compartirla. ¿Por qué? Porque se soluciona fácil. Casi siempre, el problema sigue siendo, ¿no? Como la misma raíz, esa falta de entendimiento de qué hacer y de cómo ejercer liderazgo sobre el perro dominante. Así que nada más. Un video cortito, pero para un programa puntual. Los saludo. Felicitaciones por Tyson, por Roma, por... ¿Cómo se llama la otra? Ransi. Ransi. Bien. Por Ransi. Así que, bueno, ahí vamos. Gracias. Ya podés apretar el botón rojo. ¿De qué? Gracias.